¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Para usarlo podemos mirarle igual Los besos que besa tu hijo Allí ya los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se pere hoy hubo por ti Si le quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre pídele uno De tanto que viole vivir Mira por donde caminas Que no respalde tu piel Procura seguir mis pasos Donde pídele uno Donde pídele uno Donde pídele uno Donde pídele uno Recuerda que fue tu padre Y ya no me encuentre Lo mujer que más te apoya Donde pídele uno Donde pídele uno Gracias 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 Gracias